Las autoridades de salud temen que con la entrada a clases se disparen aún más los menores enfermos por virus respiratorios o estomacales. Por eso insisten en que se retome el hábito de lavado de manos con la entrada a clases. Todos los años se observa que cuando reingresan las clases siempre hay un aumento en el pico epidemiológico para lo que son los casos de diarreas. También sucede con las infecciones respiratorias que incluso empeora más para la época lluviosa, ¿verdad? Cosas importantes a tomar en cuenta, el lavado de manos. Ante este llamado, algunos centros educativos afirman que continuarán con esta medida. Los chicos inician con el protocolo que están acostumbrados. Entran y nos colocamos el alcohol gel si está y si no, bueno, vamos al aula y de todos modos se hayan colocado el alcohol gel, nos lavamos las manitas ingresando al aula y a cada momento, ¿verdad? Antes de merendar, cuando van al baño, hay que estar uno muy puntual. Mientras que algunos padres de familia afirman seguir con el hábito en sus hogares y aplauden que también se den las escuelas y colegios. ¿Considera usted que en los centros educativos se debería continuar con el lavado de manos ahora que ingresa al curso lectivo para evitar enfermedades? Claro, claro que sí, más ahorita como está el hospital, que está atascado de niños con COVID otra vez y con enfermedades respiratorias. ¿Ustedes en su casa también les enseñan que hay que estarse lavando las manitas? Por dicho, allá dando el alcohol, sí. Ah, bueno, él lo anda, yo lo anda mi esposo. Creo que sí, porque todavía no se ha ido el virus y hay que seguir lavándose las manos y tenerle el mismo hienes que hemos tenido hasta ahora. El lavado de manos se debe dar antes de cada comida, después de ir al sanitario y después de jugar.